Hola Félix. Don Bruno, ¿cómo le va? ¿Qué haciendo? Un patrullaje rapidito nomás. Juguemos a las cartas, ¿qué te parece? Mira, juguemos así, vas a escoger una carta. Si tú adivino, no, pero si yo adivino, si yo adivino qué carta es, me da cien soles. Si usted adivina la carta que yo elijo, yo le doy cien soles. Pero si no adivina, bueno, te lo doy yo pues. ¿Qué tal? A ver, ya, sí, saca, saca, saca. Ya, a ver, ¿qué va a adivinar? Vamos con juez, vamos con juez. ¿Cuál es con? ¿Cuál será buena? Vamos a ver, esta de por aquí. Esta elijo, la saco, ¿no? Sí, sí. Vamos sacando. A ver, adivine. Toma, llévate todas. ¿Que me lleve todas? ¿Cómo es el juego? A ver, a ver. Don Bruno, todas estas cartas son iguales. Ay, qué tramposo, no sé la trampa, ¿no? Habían dicho que venía el niño, pero estos vientecillos no sé de dónde salen. Qué vergüenza, amigos, con orgüenza. Bruno Picasso, tras un billetito que para mí antes era un sencillo, pero ahora, ahora son cien soles. No te dije, Gilberto, este hombre está en la bancarrota. Persiguiendo billetitos por la calle, qué vergüenza. Él a usted. Ha sido muy divertido ver cómo te arrastrabas, Bruno. No es nada personal. Mire, estoy pasando por una mala racha, es cierto. Pero en cuanto recupere mi fortuna, luz voy a destrozar. Vaya, tú has perdido toda dignidad. Por lo menos este billete es de cien soles, pero estoy seguro que tú te arrastrarías por mucho menos. Jamás de los jamases. Dignidad es mi segundo nombre. ¿De qué le sirve el orgullo? Pobre hombre. Pobre. Aunque esté en la calle, no baja la cabeza. Vamos a aumentarle la dosis. ¿Cuál dosis? Hoy es mi día de suerte. Gracias, papito lindo. Veinte solcitos. Bruno Picasso se va a agachar por veinte solcitos. Ni que estuviera loco. Si no es de nadie, para papito. Te agarré. Te agarré, te agarré. No te muevas. No te muevas. Te creías que te ibas a escapar, ¿no? Eran ustedes de nuevo, ribones jacacaceros. No te dejes, Gilberto, que la dignidad de este sujeto está devaluada. Ni yo me agacharía por veinte solcitos. No te olvides que dignidad es mi segundo, no. Sí. Y el tercero también. Que no se enrede, que no se enrede. No, no, no. Alejito. ¿Estás oliendo eso? Arroz con leche. Félix, ¿y cómo hiciste con esos veinte asaltantes? Ah, les reduje de dos en dos. Sí. Puñete limpio, ¿ah? Puro box, puro box nada más. Vas a ver en las noticias, seguro sale. Ahí vas a ver. Ay, qué valiente. Eres mi guachimán, el lindo precioso chirro. Está oliendo raro. ¡El arroz de la charito! Félix, ¿a dónde vas? Oye, ven. Ven que aquí te espero. ¿Y cómo le va a Fernanda en tu oficina, Nicolás? Creo que bien. Está feliz, pero se amarga todo el día. ¿Y cómo no? Si antes era gerente. Ahora, ya secretaria. Es amarga cualquiera. Mother, deberías darle un mejor puesto. Les recuerdo que yo no la puse ahí. Fue tu padre, Nicolás. A mí no me culpen. Claro. Lo único que hiciste fue quitarle la gerencia de la fábrica de velas. Fernandita quebró esa empresa. Cometió errores. Pero no la culpo. Es la manera de aprender. Así me enseñó mi padre. Bueno, yo no me quejo. No tengo ningún problema. Nada, pero el asunto es que ahora la tengo pisándome los talones todo el día. Tal vez eso sea lo que necesitas, Nicolás. Don Serrat, ¿sabes si Rasek ya regresó de correr olas del norte? ¿Y yo por qué? Porque lo tienes en el Facebook y él postea todo lo que hace. Ay, ya no tengo saldo. Y en la bodega no me quieren fiar una recarga porque dice don Gilberto que tengo una deuda de 35 soles que no sé de dónde salió. Perdón, voy a regalar los floripodios. No, ya los regalé. Quédese ahí, quédese ahí. ¿Le debes 35 soles a Montserrat? Qué vergüenza. Qué noche. Dari, usó mi cuenta para comprar un montón de antojos. Se me cae la cara de vergüenza. Necesito plata. Por eso que hago estas cosas. Por favor, Francesquita. Una pensión mensual necesito... ¿Te has vuelto loco, Bruno? Bueno, aunque sea un sencillito, quédese mil dólares, algo así. Yo tengo una reputación que... Yo no quiero seguir haciendo... ¿Qué dirán nuestras amistades? Ay, pobrecito. Dale, pues, una propina. Un sencillito. ¿Qué son quédese mil dólares? Bueno, papá, dime. ¿Qué me querías contar? Espérate que estemos todos. Papá, monga. Como siempre, tarde. Sí, disculpa. Es que la inepta de mi secretaria dejó todo hecho un desastre. Oye, eso es mentira. Todo hecho un desastre. Ya, ya, chicos. Te dejé todo ordenado, Nicolás. ¿Qué te pasa? No peleen. Está bien. Bien, ¿para qué nos citaste? Sí, ya puedes hablar. Estamos completos. No. Aún no. Ahora sí. Ahora sí. ¿Se puede saber qué hace esta mujercita aquí? ¿Ya ordenaron? Lo siento, papá, pero no me pienso quedar un minuto más en esta mesa. Yo tampoco. Ustedes no van a ninguna parte. No, perdón, pero no me puedes obligar a quedarme. Les recuerdo que ustedes trabajan para mi constructora y están bajo mis órdenes. Así que, por favor. Por favor. Rubí, adelante. Chicos. Su papá es la persona que yo más amo en este universo. Sí, seguro. Nicolás. Su papá se pone muy triste cuando nosotros nos peleamos. Y yo quiero pedirles de todo corazón llevar la fiesta en paz y hacer un esfuerzo muy grande. Sobre todo ahora que nos vamos a casar. ¿Casar? No puedo ser indiferente A tu calor, a tu mirada, a tu querer Rubí y tú se van a... Rubí y tú se van a... ¿No les dijiste? No lo puedo creer. Ay, perdón, chicos. Pensé que sabían. No. No. Gracias por ver el video.